Hola chicos, chicas, feliz viernes. Hoy solamente quería pediros disculpas porque no somos influencers ni queremos serlo. Ni sabemos usar las redes sociales porque no tenemos ni tiempo ni sabemos hacerlo. Y solamente quería decir que somos una pequeñita empresa que nos dedicamos a hacer maillot de gimnasia rítmica. Y como antes era de boca en boca, nadie nos conocía, venían la gente al taller, era algo como personal. Y ahora, al estar en las redes sociales, pues estamos en España y fuera de España. Y solo queremos que nos conozcáis un poquito mejor y que vuestros maillot se están haciendo. Entonces, por eso todos los días vamos a ir grabando qué maillot estamos haciendo. Entonces, solo queríamos pediros disculpas y que queremos solamente que nos conozcáis un poquito personalmente. Gracias.